¡Bienvenidos a Go9Life! Así que con vuestros likes, dejad un like ahí poderoso, y con vuestras suscripciones y activaciones de campanita, si no lo habéis hecho aún, creo que podremos seguir adelante, confiad gente porque se vienen estafitas de la máxima calidad, estafas de calidad máxima, que suenan muy bien, yo te dejo que lo veas y luego ya tú me comentas algo ahí en plan, ya verás. Semana 10, día 4, vamos a ver que viene un tío trajeado y no me fío ni una mierda, Eric Tyrol, ¿qué tienes? Figura de acción, 200 pavos, es que ni me interesa la verdad, vamos a hacer un trato por si te lo puedo comprar por 100, 180 sería un poco mejor, 100, 100, hasta luego, negociando a fuego. Clint Bigetti, una guitarrita chicos, vamos a preguntar al experto, él no cree que sea falso y dice que puede valer como unos 960, no sabemos nada del tío, escuchemos tu oferta primero, te voy a dar 700, déjame pensar, ok trato. Está bien chicos, una guitarrita, podemos sacar beneficio no mucho pero bueno, ahí está, Rihanna Lannister, los Lannisters siempre pagan sus deudas chicos, así que espero que pague bien por este artículo, 3200, él no cree que sea falso. Vale, podemos hacer un trato, te doy 2000, venga, 3200 sería un poco mejor, yo creo que 2800 incluso a lo mejor estaría bien, no estoy seguro, no estoy todo satisfecho pero lo acepto. Bien, vale, dos artículos interesantes gente, sigo bajando en pasta pero vendrá el remonte gente y ya veréis a la que vamos a liar, mentalista, chico afortunado, nada, de momento no estamos encontrando lo que queremos contratar. ¿Qué tenemos por aquí pendiente? 3 días para reparar esto, tenemos objetos realmente muy, muy poderosos, muy poderosos chicos, un golpe de suerte que venga el aire un poco así, con aire de suertecilla, vendemos y nos coronamos. Laura Fusi, avaricia menos 3 impaciente, se lo va a llevar hermano, la vieja armadura donada, vamos a hacer un tratito, nos ofrece 57.000, pero yo te voy a poner una oferta ahí en la mesa para que te lo pienses, 70.000, no sé, ok. Os dije que las inversiones darían sus frutos, os lo dije, algunos hasta creíais que podríamos ir a la banca rota, un pequeño dab, igual sí, ¿no? Un poquito ahí, creo que ya me pasa el juego, ¿no? ¿Cuántas veces lo he dicho? Madre mía, no he visto tanta pasta junta en mi vida, 70.000, ¡pum! Dolorosos 70.000 pavos, Curie Cooper, hermano, competencia 3, llévate la guitarrita, crack, ¿la quieres? Me ofrece 1.420, 1.600, tío, ni pa' ti ni pa' mí, déjame pensar, lo que sea, acepto. Chicos, atentos a las ganancias de hoy, ganancias netas, ganancias, chicos, 71.000 dólares en ganancias hoy. ¿Estáis escuchando bien? 71.000 dólares de ganancias hoy. Espera, es que igual no lo habéis escuchado bien, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? No seré yo fucking millonario. Chicos, vamos a poner mis primeros 100.000 dólares, ¿eh? De aquí a la millonada, papá. Vale, dos días para la reparación del póster ese y seguimos, chicos, que estamos en racha, semana 10, día 6. No me puedo creer todo lo que está ocurriendo hoy. Es que no me lo creo, os lo juro. Eh, Cammy Brights, ¿qué nos traes? Competencia 0 y quieres comprar el álbum de Parry Hotter, el auténtico mago. Yo entiendo que te interese, lo entiendo pero un montón. ¿Por cuánto se lo podríamos dar? 11.000. Yo creo que 13.000 dabas tú. ¿No ves que tiene poderes mágicos, varitas y cosas? Lo quiere, chicos. 7.000 pavos de beneficios. Mis primeros 100.000 pavos, chicos, los estáis viendo. 100.000 pavos en efectivo, Henry. 100.000 pavos en efectivo. Eh, nos quiere comprar algo, chicos. No sabemos mucho de ella, pero quiere la pintura. La pintura valía su dinerillo, ¿eh? Escuchemos tu oferta primero. Vale 1.500. 3.000, que es el doble de su valor original. Yo creo que no estaría mal. ¿Qué tal 1.520? ¿Qué tal 2.200? 2.200, he dicho. 1.680. 2.200. No, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ya lo venderemos. Hola, Stanley Williams. Y ojo que viene mi compañero, ¿eh? El de la competencia, que es un gañán, gente. Poster de Esperando al Jugador 2, de Ready for Year One. Vamos a estimarlo 23.000. No cree que sea falso. Uf, esto está poderoso, chicos, ¿eh? Lo podríamos pillar. Podemos hacer un trato del tío. Sabemos que es coleccionista. ¿Cuánto dices que podría costar? Yo te diría que unos 15.000. No más, tío. 17.000. 15.500. No estoy del todo satisfecho, pero lo acepto. Es impresionante. Es impresionante, chicos. Lo que pasa en este lugar. Ahora, dime tú. Alégrame el día. Alégrate por mí. Acabo de comprar una torreta. La pondré afuera de mi tienda para mantener los criminales afuera. Estoy cansado de sus extorsiones. Ostras, los mafiosos, es verdad. No me acordaba yo mucho de ello. Tengo una propuesta para ti. Paga la mitad de los gastos y lo instalaré. Entro en nuestras tiendas. Nos defenderá a ambos. ¿Qué dices? No sé si fiarme de este tío. Me cae bastante mal. Pero librarnos de la mafia podría estar muy bien. No me suelo fiar de este hombre. Pero esto sí me suena bastante agradable. Y llevamos mucho beneficio, chicos. Lo vamos a hacer. Excelente, has hecho un gran trato. Me la he jugado un poco. Vamos a ver si la mafia no viene. Porque la mafia ya me robó algunos artículos en el pasado, gente. Y ahora tengo artículos muy valiosos. No quiero liarla. No quiero liarla, chicos. Tenemos objetos muy valiosos. No me la quiero jugar. Es que tenemos un objeto a ITU que podemos sacar 100.000 pavos por él. Tenemos subasta en el almacén de tres artículos. Queda un día para que esto se repare. Y vamos a reparar el juego ese de coleccionista tan pepino que hemos visto antes, chicos. Experto para contratar, chico afortunado, nada. Vamos a la subasta. Oh, es un lote, gente. Un objeto épico. En mal estado. Un muñeco de Superman y una guitarra. Figura de acción de Duperman. Duperman, chicos. Tan conocido superhéroe. Guitarra vieja y cráneo medieval. Vamos a ver cuánto sale esto. Ha salido... Ha empezado por poco precio. Si lo podemos sacar por poco. 14.000. Hay un objeto épico. No lo hemos ganado por 14.000. No creo que nos salga mal. Me la he jugado. Pero bueno, ahí estamos. Lo bueno es que ahora vamos a sacar el precio de esto. De primeras. Y vamos a sacar un precio más, chicos. Que va a ser del muñeco de Superman. Vamos a ver si nos ha salido bien ese lote, gente. Puede que salga fatal. Ya veremos. Pero me vale. De momento está bien. No hemos gastado mucha pasta en eso, ¿eh? Podría salir bastante bien. Duperman y... Claro, Duperman. Hasta clarinete. Semana 10, día 7. Madre mía, cómo se está viniendo, gente. Margaret Alba. Me encantaría comprar esa joya de ahí. Vamos a ver, amiga. No sabemos nada de ti. Y me quieres comprar el videojuego de World of Warcraft. Pues podemos hacer un trato. Estoy pensando en 31.000, dice la cachonda mental. 80.000. Última oferta. 32.500. Vete a tu casa. Crack, más todo ante Titán. Pamela Stark. Vamos a ver Pamela Stark. Que es de la casa de los que me gustan a mí. De los Stark, chicos. Es un poco avaricias. Estimado 3.200, pagado 2.800. Vamos a ver cuánto le podemos sacar. ¿Cuánto dices que podría costar? Perfectamente podría costar 6.000. Perfectamente. 2.400, dice. Está a tu casa, anda. Del tirón, eh. O sea, sin tonterías. Jane Dax. Necesito vender esto. Es impaciente. Vale. Un objeto raro. Precio estimado. 7.000. Y no cree que sea falso. Vale, estamos. Podemos hacer un trato, amiga. 7.700, dice. Pero te estás calentando que te doy 6.000. Yo digo 7.500. No. Con esta tía no vamos a llegar a nada. Hay gente que es que no quiere negociar. Henry Williams. Un poco avaricias. Y coleccionista. Es que esto ni me dio interés a esto, chicos. Pero venga, va. Hagamos un trato. No, no me apetece. Tenemos unos gastos ahí, chicos. Los gastos de la semana. Bajan un poquito la pasta. Un poquito, ¿no? 35.000 en gastos, tú. ¿Qué pasa? Loco. No está mal, chicos. Tenemos 45.000 en efectivo ahora mismo. Tenemos mucha movida ahí. Nuestro restaurador acaba de terminar su trabajo con el póster de los justicieros. Que valen 7.000 pavos más. Creo que nos ha rentado. Estimado 17.800, gente. Creo que podemos sacar buena pasta por eso. Y vamos a reparar nuestro videojuego. Ostras. Nos cuesta 32.000 repararlo. La madre que me parió. Lo hacemos o no. Si no me sale bien esto, banca rota instantánea. Lo vamos a hacer 6 días, tú. 70.000 pavos he invertido en ese videojuego. Como no se venda bien, chicos, luego... La madre que me parió, ¿eh? Podemos vender en subasta. No me interesa mucho. Restaurador para contratar de dos estrellas. Se viene, gente. ¡Oh, mamá! Pero ahora, claro. Tengo al otro tío. Me cago en mi vida. Vale, pues vamos a hacer una cosa. No, es que tengo a todos ocupados. Vale, vamos a seguir mirando. Semana 11, día 1. Chicos, madre mía. Estoy nervioso por la inversión que hemos hecho, ¿eh? Y el Eleven Spinner. Gente, una fusión entre la tía de Stranger Things y algo que gira, ¿no? Vale, quiere el cuadro. Te aviso que no iré más lejos de 1.400. Pues 1.500. O sea, pero del tirón. 1.400 baiters, que no me interesa. Venga. Movimiento rápido. Marguerion. ¿Tiene que ir para acá esos baiters? Marguerion. Avaricia 2, competencia menos 2. 2. El plazadero es de enjollado. Me quiero deshacer de ello. Vamos a ofrecérselo por 5.000. Pero por negociar, ¿eh? 4.800 es mi última oferta. Para ti. Hemos ganado mil pavitos por ahí y tal. Y teníamos el rumor de que podría haber estado en la escena de un crimen ese objeto. Y eso no lo queremos. El cráneo medieval de hueso es auténtico y su nuevo precio estimado es 8.600. Vamos a observar eso, gente, porque creo que era del lote. Si no me equivoco. 8.600 y hemos pagado 5.000 por él. O sea, que no está mal. Y podríamos restaurarlo en algún caso, que también podría ser interesante. Esto aún se está estimando, pero vamos a estimar la guitarra vieja. Para ver por cuánto la podemos vender también. ¿Vale? No tiene pinta de que sea muy tocho, pero bueno, ahí estamos. Seguimos, gente. Semana 11, día 2. Madre mía. ¿Cómo estamos, chicos? Mi negocio va a flote. Jimmy Affleck. Coleccionista. Nos vende una guitarrita. Vamos a ver si es falsa. 4.20. Es que... Venga, va. Hagamos un trato. No iré más lejos de 4.65. Hasta luego. Siguiente. Rebeca Jasanjo. ¿Cómo me fundo a la gente? Avaricia un poquito. Y quiere el cuadro. Venga. Ese cuadro me quiero deshacer de ello. Estoy pensando en 1.600. 2.000. Venga. Ni para ti ni para mí. 1.700. 2.000. 1.800 en mi última oferta. Se lo damos, gente. Beneficio 760 pavos. Tengo demasiado dinero invertido ahora mismo, gente. Como salga algo mal, la liamos. Lois Lorre. Quiere vendernos un cuchillito. Raro. En condiciones muy buenas. Vamos a echarle un ojo. No cree que sea falso. 13.400. No sabemos nada de la vendedora, pero escuchemos tu oferta primero. Te doy 8.000. Venga. 12.600. 9.000 estaría bien. Yo digo que 11.600. Vale. Se lo compro. Uf. Me quedo sin pasta, gente. Anastasia Gray. Cómprame algo gordo. Avaricia coleccionista. Vale. Quiere el póster, chicos. Póster de Ready Player One. Gente, se lo podemos vender. Te aviso que no iré más a... Más de 34.000. 40.000 y me los das, amiga. Déjame pensar. Ok. Esto va por vosotros, chicos. ¡Pau! ¡Ja, ja! 24.000 pavos de beneficio, chicos. Así es como funcionan las cositas aquí en este lugar. Artículos vendidos, dos. Artículos comprados, uno. Ganancia 41.000, chicos. Maravillosa jugada, gente. Hemos recuperado bastante. Es que, claro, ahora mismo tenemos tanto invertido en objetos tan buenos que en cuanto vendemos algo nos sube la pasta, pero locamente. Ojo a Superman. Bueno, Duperman. Que es auténtico y su precio estimado es 5.200. ¿Veis? El muñeco de Duperman ya no me convence tanto. Aunque hemos pagado 4.900 por él, o sea que no está mal. Vale. Aparte de esto, ahora mismo, ¿qué trabajadores tengo ocupados? Raúl Shelton lo vamos a despedir ya, gente, porque quiero el hueco. He dicho fuera, cepiras. Y vamos a ir mirando a ver cuándo puedo encontrar un restaurador mejor, chicos. O podría contratar a otro experto mejor. También. Vale, vamos a contratar a este. Voy a contratar a dos expertos y un restaurador. Cuando termine el restaurador de hacer sus cositas, contrataré a un nuevo restaurador, ¿vale? Semana 11, día 3. Ahora con un experto nuevo, gente, nuevo empleado. Vamos a ver qué tal se porta. Me llamo Cara Freeman. Competencia menos 3, coleccionista. Se puede llevar una mierda esta mujer muy grande. Así que... ¿Podrías decirme cuánto me va a costar? 20.000. ¿Qué tal si te digo 5.200? ¿20.000? No. No le ha apetecido al final. Bueno, negociaciones, chicos. Bob Hilfiger. Competencia menos 2. ¿Qué quieres, crack? El cráneo, chicos. Vamos a ver cuánto nos da por él. Porque el cráneo lo podríamos reparar. Te aviso que no eres más de 10.400. Pues te voy a pedir 12.000 y si me lo das, estaría muy guay. 11.200 es mi última oferta. Creo que está muy bien, chicos, para las condiciones terribles que tiene el cráneo ese. 11.200. Ganamos 6.000 dólares solo con ese objeto. Y lo compramos en un lote, os lo recuerdo. Creo que renta. Creo que renta bastante. Experto Daniel acaba de determinar que la guitarra vieja decorada es auténtica y el precio es 9.400. O sea que el lote nos rentó, chicos. El lote que pillamos con el Duperman y todo esto nos rentó bastante. Raro, muy buena. 9.400, chicos. Menos la estatua de Duperman y aún así está en precio un poco, ¿sabes? Está bien. Vale, ¿tenemos algo ahí que no sepa cuánto vale? Creo que no. Y tenemos una subasta. Y un restaurador para contratar. De dos estrellas, macho. Cómo entraba, ¿eh? El tema es ahora mismo nuestro restaurador aún sigue ahí un poco currando. Vamos a comprar en subasta, chicos. Cuatro artículos. Vamos a ver, porque tengo 55.000 pavetes. Podríamos invertir bien. Vamos a ver esos palos de golf conectados con el Imperio Otomano. ¿Y qué tiene que ver el Imperio Otomano con el golf? Y perteneció a Robbie Williams, chicos. 37.000. Mamá, si me lo llevo. Nada, calentada. Pum, hasta luego. Una Chopper de 2003, chicos. Una buena moto. Vamos a ver. 2.400, te doy. Robbie Williams. Toda la vida, chicos. 2.900. Amo, tío. Se calentan. Pum, me piro. Bueno, collar viejo de oro. Vamos a ver si sacamos algo, gente. 1.300, venga. Lo reparo y lo hablamos. 1.560. Calentada, gente, otra vez. Juego de silla viejo. 2.050. Pero es que se calientan y yo solo, chicos. Yo no puedo ganar una subasta aquí. Jamie Presley gana por 3.800. La calentada del siglo, gente. Eso no me renta, chicos. Yo tengo que vender aquí mis moviditas. Estimado 17.800 reparado el póster. Tampoco me he rentado demasiado. Quedan 3 días para reparar eso, chicos. Cuando lo vendamos. Cuando vendamos eso, chicos. Cómo se va a poner la cosa. Es que la gente en las subastas, a veces, en las subastas no sale muy bien. Pero hay otras veces que es imposible. Emanuel Kane. Aparece menos 2, chicos. Y nos quiere comprar algo. Calentada viejo de plata. Nos quiere comprar. Vamos a ver por cuánto se lo podemos vender. Dime un precio. 20.600. Por ser tú. ¿Qué tal si 19.000? Madre mía, menuda estafa. 20.000. No sé. Ok. 14.600 pavos de beneficios. Maravilloso, chicos. Ojalá todos los días fluyera igual, ¿no? Josh Batchman. ¿Qué quieres, amigo? La figurita de acción de Duperman. Del auténtico Duperman. Que puede volar. ¿Cuánto dices que podría costar? Podría costar perfectamente 8.000. Perfectamente. No me ofendas. Yo digo 6.200. ¡Mamá! 7.000 y te va a caer estafa, ¿eh? Ya verás. Déjame pensar. Ok. Le cayó, gente. Pum. Estafa en tu cara. 82.000 en efectivo tenemos ahora mismo, gente. Maravillosa jugada, gente. Maravilloso. Espero seguir vendiendo estos increíbles artículos que tenemos. Que tenemos dos épicos. Y tres raros, chicos. O sea, que tenemos unos objetos increíbles, chicos. Increíbles. Os lo digo. Sigamos. Semana 11, día 5. Estamos que no paramos, gente. Estamos arriba. Estamos arriba del negocio. Beverly Myers. Avaricia 1. ¿Y qué nos trae? Consola videojuego creada en 2000. Estado terrible. Vamos a preguntar a nuestro experto. 156 pavos. No estoy interesado. Del tirón. Me llaman Phoebe Westmoreland. Menos dos de Avaricia. Y nos trae una pistola épica. Vale. Dice que 26.000. Y no cree que sea falso. Podemos hacer un trato por esa pistolita, amiga. 19.800 me pide. Yo te podría dar 16.000 tranquilamente, amiga. 16.000. No. 18.200. Acéptalo. Me voy. Vean, se lo compro. Es que está bien la pistolita, chicos. Podemos sacar pasta por eso a lo mejor, ¿eh? Raiés Lannister. Otro Lannister, chicos. Pues mucho Lannister por aquí, ¿no? Y quiere el uniforme militar. Estoy seguro de que podemos acordar 2.900. Se está jalentando muchísimo. Te puedo ofrecer 5.000, lo que tengo. Bueno. Me largo. Hasta luego, crack. Mastomonte. A papá le vas a decir cómo vender sus artículos. Una guitarrita, chicos. Vamos a estimar un poco. 8.100 y no cree que sea falso. 8.100, ¿eh? Puede estar interesante. Avaricia, competencia. Buah, se la hacemos. Quiere 4.500 por ella. Le voy a dar 3.000, ¿eh? Pero por ser buena onda. 4.100. Ya, 4.150. Se lo pillamos, chicos. Es la mitad del valor que tiene. Es maravilloso, gente. Marlo Calis. ¿Qué nos trae? Buah. Esto está un poco en la mierda, gente. Aunque nuestro especialista dice que vale más. Hagamos un trato. Oferta. 500 pavos. 630. 600 no voy a subir más, te lo digo. 600. Aceptamos. Bien. Moviendo ahí cositas, chicos. Hemos comprado 3 artículos hoy. Está bien. Tu madre atendió un curso de restauración y quiere mostrarte sus habilidades con un artículo tuyo. Las condiciones del artículo han mejorado. Arma renacentista decorada. Bestial, mi madre, ¿no? No sea la mejor madre del planeta. Porque esa pistola estaba un poco en la mierda y ahora pone que vale 70.000. Chicos. 70.000. Es esa, ¿no? La que ha mejorado. Yo creo que sí. ¿Cómo que? Pero, pero. ¿Por qué vale 70.000 pavos esa pistolita, chicos? Y si la reparo, ¿qué pasa? Si la reparo, ¿nos cambiamos de planeta o cómo? Madre mía, gente. Semana 11, día 6, chicos. A partir del siguiente día, a partir de hoy, el videojuego que tenemos de coleccionismo ya lo podríamos vender y se va a liar, ¿eh? Chicos, porque no sé cuánto va a valer. Espero que os haya molado un montonazo el episodio porque ha habido unas estafitas. Parece que nuestro dinero, el dinero de nuestro negocio, no sube de forma escandalosa. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos avanzando seguimos invirtiendo, pero cuidado, chicos, porque tenemos objetos ahí en restauración muy importantes. En el momento en el que los vendamos va a ser una locura y nuestra pasta subirá, chicos. Vamos a objetivo de nuestro primer millón. Nos haremos millonarios, seguramente, con vuestro apoyo. Déjate un like, suscríbete y activa la campanita si queréis mucho más de esta wea. Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. Adiós. Adiós.